Vamos a estar tocando con la Orquesta Juvenil este viernes 15 de diciembre. Esto va a ser a las 21 horas en el auditorio de la Escuela Municipal de Música, con entrada libre y gratuita. Bueno, vamos a estar tocando gran parte del repertorio que estuvimos trabajando durante todo el año, con obras que van desde lo clásico, lo académico, a también obras de género más populares. Vamos a tener también un par de estrenos. También la particularidad de que vamos a hacer una obra que compuse yo hace un tiempo y que con mucha generosidad los chicos se prestaron para poder hacerla. Así que estamos muy contentos y entusiasmados de presentarnos en este concierto de forma solitaria con la Orquesta Juvenil, lo cual conlleva un gran trabajo de poder tener un repertorio que abarque más o menos una hora de concierto. Así que estamos con muchas ganas de presentarnos. Es una orquesta que tiene 15 integrantes, que viene, este es un proceso de más o menos 5 años, que bueno, muchos de los chicos van a estar dando el último concierto porque ya después se van a estudiar. Así que bueno, es muy emotivo para nosotros desde el lado de tocar solos como Orquesta Juvenil y también en este sentido de que para muchos es una última vez en vivo con este grupo al menos. La Orquesta Juvenil va a continuar, pero el año que viene va a tener un gran recambio. Por suerte, eso está bueno también que haya niños que vayan incorporándose también a la Orquesta Juvenil y eventualmente a la Orquesta Sinfónica o a otras agrupaciones. Así como por un lado algunos chicos por una cuestión de edad y de estudios dejan la orquesta a final de este año, también a comienzos del próximo año va a haber nuevos integrantes. Así que bueno, como siempre formando gente, chicos y no tan chicos también, gente adulta. Así que bueno, una linda experiencia y esperemos que puedan acercarse a disfrutar un poco de música en vivo. Gracias.